...años, siempre me sorprende. Y Jorge Larraviur es un mago extraordinario, ¿no? Yo tengo... Siempre que lo veo, digo, a ver, tengo que perseguir sus manos. Porque siempre me hace unos trucos que nunca entiendo. Y ahora me ha dicho, Milagro, por si acaso, ten tu teléfono. ¿Cómo está, Mau? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto verte esta mañana. Me alegra ver... Además, tengo que decir algo, Mau George, que él es el único peruano que se ha metido en este programa de los mejores magos del mundo, que es Master of Illusion. ¿No es cierto? ¿Eres el único latinoamericano? Sí, este es el segundo año que he sido invitado. Acabo de estar en Los Ángeles grabando. Es una temporada de 13 programas de televisión para el canal CBW Network. Ok. Y muestra un poquito a los mejores magos del mundo. Bueno, y un peruano que se coló ahí. No, pues tú eres un tremendo mago. Así que contento, contento, porque en verdad te ha sido una bonita experiencia. Se graba en un gran estudio en Hollywood y sale a nivel mundial. Es, digamos, la serie de televisión más prestigiosa de magia actualmente en el mundo. Y ahí está, es un orgullo nacional. Acá estamos, acá estamos. Ahora, el mago George tiene 20 años de mago. Y cada vez que me encuentro con él, yo le sigo las manos. Siempre hay cosas. Y bueno, ¿y ahora cómo me vas a sorprender? Mira, la vez pasada vi el programa y me enteré que eras fan del chocolate. Sí. Sí. Pero también justo acá de pasar Navidad te quería preguntar qué te han regalado en Navidad. ¿Te regalaron mucho chocolate? Eh, no, porque estoy a dieta. Ah, bueno, pero de vez en cuando se puede pecar. Yo te vi en el programa picando alguna cosita, claro. Bueno, a mí... Ayer les tuve que invitar a todos. Yo soy mago, claro, siempre pido cosas así divertidas y fíjate lo que me regalaron. Mira, el cubo rubi. ¿Qué te parece, ah? Lindo. El cubo rubi que... ¿Lo sabes armar? ¿Lo sabes armar? Sí, lo sabía armar. Sí, lo sabía armar. Bastantes algoritmos, etcétera. Pero yo creo que los regalos, Mila, siempre hay que compartirlos. Sopla. Mira, una, dos, tres, mira. Uh, muchos chocolates. Sí, sí, sí. ¿Se convirtió en él, Manny? Muchos chocolates. No puedo creerlo. Sí, sí, por favor, puedes, 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 puedes. No puedo comer. Adelante, adelante, prego. No, 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 no. No son de plástico, no son de plástico, tranquila. No lo creo. Sí, sí, sí. Pero tengo más cosas, tengo más cosas. Como se quede fan del chocolate, tengo por aquí otro chocolate. No vamos a mostrar la marca para que... Oh, me encanta, linda. Ah, bueno, puedes decir la marca. Muy bien, muy bien. No es, no es mi preferido. Perfecto, lo voy a... Mira, mira, qué lindo, ¿eh? Chocolate suizo, ¿no? Con almendras. Con almendras, perfecto. Lo vamos a dejar aquí en la mesa, ¿sí? Y voy a intentar hacer algo interesante, fíjate. Vamos a ver. No es que es que es la posibilidad de teletransportación. Interesante eso, ¿no? Ya. Tú me dijiste que tú querías que yo te... Sí, yo quiero que me partas en cuatro. Otro que te va a viajar a algún lugar así en el mundo. Bueno, ahora lo vamos a intentar. Sí, quiero que esté en la mesa arriba. Fíjate, mezclamos todas las cartas que se vean bien ahí en la cámara. Miren bien, no, porque eres vivo. Perfecto. Todas 52 más los Joker 54. Todas mezcladas. Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que veas que todas están bien mezcladas. Voy a pasar las cartas cuando tú quieras. Así como no sientas esa urgencia, esa necesidad. Dices ya, para. Ya, ok. Y yo me detengo. Ya. Ya. Segura. Muy bien. Sí. No quieres pasar o regresar. ¿Quieres quedarte ahí, segura? Quiero ahí, sí. Muy bien. No va a ser esta porque la estoy mirando. Pero sí la carta que está aquí. No me la vayas a mostrar, por favor. Muéstrasela a la cámara que yo no quiero ver. Ya, a ver. Yo voy a poner esto por aquí. No hay monitores por acá, así que puedo voltear sin problema. Ya, ya la han visto, ¿no? Ya está. Ya. ¿Se vio en primer plano? Sí. Perfecto, muy bien. Me permites la carta. Esto es importante que se sepa, mirar, que no está marcada ni por aquí ni tampoco por acá. Porque a veces dicen, claro, la marca... Claro, tú estarás pensando que ya vi la carta. Tranquila, el juego no se trata de adivinar la carta, sino de hacer algo mejor. Ahí estoy con esta cámara. Es la reina de tréboles. Vamos a tomar un pedacito de la reina. ¿La está rompiendo? Ya. Pequeño sacrificio de carta, por favor. ¿Te la vas a comer? Sí, no la voy a comer. Fíjate. Una carta a la cual le falta un pedacito. La voy a doblar así. Fíjate. Y ahora traigo por aquí un pañuelo. No, esto es demasiado. Nada por aquí, nada por allá. ¡Abracadabra! A ver. Una carta a la cual le falta un pedacito, Mila. Atención, mira. ¿A dónde se fue? No, 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 no. A ver. A ver. A ver. No hay, no está. ¿No hay lista? No, no está. Y está acá. Mila, ¿tienes un bolsillo? No. No. No, no quiero pensar, pero por favor, tú misma, revisa, por favor. Sí, porque si me agarras esa zona, mi esposo se va a mostrar. No, no hay nada. Ah, pero espérate. Te dije que había un chocolate desde el principio, ¿verdad? Sí. A mí me encanta el chocolate igual que tú. Por favor, no quiero tocarlo. Tómalo. ¿Está cerrado? Sí. Ábrelo. Te pego. Ábrelo. ¿Qué hay dentro? Un chocolate. Sí, claro. Abre, abre, quita, quita todo el envuelto. ¡No! Espérate. ¡No! Una carta a la cual le falta un pedacito. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Pero espérate, vamos a hacerlo muy claramente, por favor, Mila, ante la cámara. Que sería muy increíble que no pudiera haber otro pedacito en el mundo que coincidiera más exacto y preciso que ese. Y ahora sí, podemos abrir el chocolate y compartir con la producción que quiere el chocolate. ¡Eh! Muy bien. Pero escúchame, ¿cómo lo has hecho? O sea, eso es demasiado, ¿ya? ¡Máquia! ¡Me sorprende más! Esto mañana aquí en ATV Noticias. ¿Ya? ¿Qué te pareció? Me encantó. Bueno, prometí, ya hicimos más que con chocolate, prometí hacer algo con tu teléfono, ¿sí? Sí. Y como hablaste de viajes, dije, perfecto, voy a hacer esto para Milagro. Fíjate, me gusta combinar las cosas del pasado con las del futuro. De hecho, quiero anunciar muy en breve, en abril, estaré haciendo mi espectáculo en Lima, en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima. Es un espectáculo que se llama Imposible, porque lo que vas a ver es Imposible, una mezcla de tecnología y magia que no se pueden perder. Así es que hoy voy a jugar un poquito con esas cosas del pasado y del presente. Fíjate, tengo algo que seguramente debes reconocer. Sí, eso es este Polaroid. Una foto Polar, correcto. Sí, Polaroid. Una foto Polaroid que está en negativo, no ha sido revelada aún, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Quiero que por favor tomes la foto. Ya. Y ese es tu teléfono, ¿verdad? Sí. No habíamos quedado nada antes para que el público sepa. No, no, él me dijo por si acaso. Trae tu teléfono y yo no conozco la clave, nada. ¿Puedes desbloquearlo, por favor? Sí, claro. No mires. No miro, no miro, porque ahí deben haber unos chats. No me digas que hay algunos chats importantes. Mirad, por favor, ¿ah? Ya. Estamos cansados de esos chats. No, muy bien, perfecto. A ver. Ahora, foto, foto. Cámara. Muy bien. Perfecto, me permites. Te voy a tomar una foto y luego veremos cómo esa foto se revela, ¿de acuerdo? Ok, atención. A ver. Mírame directamente. Perfecto. Muy bien. Vamos a cerrar tu teléfono y ya hemos tomado la foto. Ahora viene lo importante. Vamos a viajar con la imaginación. Pilar, os tengo diferentes postales de lugares icónicos en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, Río. ¿Estuviste ahí? Sí, sí. Claro. Ah, qué suerte. Una persona que ha viajado mucho, Pilar. Las pirámides también estuve. Por ejemplo, las pirámides de Egipto estuviste. Genial, muy bien. Estuve. Dos a cero, muy bien. ¿Londres? Nunca. Nunca. Muy bien, uno pendiente. Por ejemplo, el Taj Mahal. Sí, estuve. Estuve, muy bien. En la muralla china. También, hermosa. Wow, increíble cómo ha viajado París. También, la trupe. También, soy una viajera. Y solo te falta uno, ¿ah? Te falta solamente el... Sí, me falta el Londres. El Londres. Muy bien. Diferentes lugares. Bueno, en fin, vas a tomar uno. Y ese será el destino al que viajes este año. Casi de mago me vuelvo pitonizo, Pú. Increíble, muy bien. Entonces, te voy a pedir que toques... Toca uno, señala uno con tu dedo. Puedes mirar. Ah, ya, pongo. Pero señala con el dedo índice, la que quieras. Este. Esta de acá, segura. Sí. Deja tu dedo ahí encima. Muy bien, espérame. Muy bien. Y ahora, tómalo. No me lo vayas a mostrar, por favor. Es el lugar al que viajarás este año. Y voy a darme vuelta y quiero que se lo muestres a la cámara. ¿Sí? Ok. Ahora, ya está. ¿Puedo mostrar? Sí, sí, sí. Fíjate, hay diferentes destinos turísticos. No sé cuál fue, pero tienes uno en tu mano. Sí, sí. Puedes ponerlo en algún lugar, igual que yo lo vea. Es que yo sabía que ibas a viajar a ese lugar, Mila Luz. Voy a viajar. Tenía un presentimiento. Ya, contigo. Estoy mezclando la magia. Y la tecnología. Algo del pasado, como una foto Polaroid, que ya es casi inexistente, con algo del presente, como una foto electrónica. No hay posibilidad de que yo altere tu teléfono, ni la foto que acabamos de tomar, ¿verdad? Esa foto fue tomada y está en tu carrete. Milagros, toma el teléfono y desbloquealo. Anda a tu carrete de fotos y busca la foto que tomé hace unos minutos. ¡Mi santa madre! ¡Mi santa madre! ¡No puede ser! ¡Muestra, muestra! ¿Muestra? No, ¿cómo lo hace? ¡Miren! 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 Todo lo que podrán ver en mi espectáculo, en abril, en el Centro Cultural de la Universidad de Lima. ¡Muchas magias y tecnología, mapping y cosas que no se deben perder! ¡Miren! Ya, la próxima nos encontramos ahí en la Torre de la Jena. En la Torre. ¿Ya está? ¿No se debe hacer algo? Por favor, algo así, súper loco. ¡Miren es tremendo! Me encanta verte. Te regalo un emprendimiento que tuve este año con mi marca Twister Magic Toys, que es mis nuevas cajas de magia. ¡Chachán! ¡Ay, para los niños! Exacto, te la dejo de obsequio. ¿A partir de qué edad? Este es el kit de magia de look desde los seis años en adelante. Vienen con videos tutoriales. Tú sabes que Joaquín siempre dice, ¡ah, verá, calabra! Exacto, justamente pensé en Joaquín y para que la tengan, para que jueguen, hay videos tutoriales míos. ¡Qué lindo! Y están ya en tiendas por departamento, en supermercados. ¡Maravilloso, gracias! O en nuestra web, cajasdemagia.com ¡George es una gran persona y un extraordinario mago! No puedo creer ese truco, o sea, cada día me sorprende más. Por algo eres el mago del Perú que se ha colado entre los mejores del mundo. No se ha colado, él lo merece. Gracias, querido. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Ahora, no hay 42, es tiempo de otro mago. El del fútbol. Yo voy a hacer así, ¡ah, abracadabra! Y aparece Paco Bazán. Increíble. No se dice abracadabra, ¿no? Sí, ¿por qué no? Significa, hágase lo que yo digo. ¡Ay, ya, muy bien! ¡Habracadabra! ¡Habracadabra! En este momento aparecerá Paco Bazán en cunclillas. ¡Mágica! A ver, mágica. A ver, no apareció en cunclillas. No, claro, la idea era hacer esto, ¿no? Desaparecer y aparecer. ¡Eh! Ahí estábamos. Hacíamos un poco de magia, pero bueno. Hazle un truco chiquito, a ver, así puedes hacerle. Bueno, yo quiero recabar un chiquito. ¿Qué? 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 Le podría hacer algo con dinero, por ejemplo. ¡Eso me encanta! ¡Eso me encanta! ¡Eso me encanta! Eso me encanta. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero el problema es que... ¡Oh, no! Es evidente que últimamente estoy misio. Estoy misio. Así está mi billetera, también. Se prende fuego cuando labro. No hay billetes. No hay billetes. Ah, bueno. Ah, bueno. Hay algo, hay algo. ¿Qué hay ahí? Píntame la cancha. Tú sabes que hay una frase muy americana, ¿sí? ¿Cuál? Que dice buyer's remorse. O sea, traducido... No, la U también. Significa, claro, arrepentimiento del comprador. Vas a comprar, milagros te ha pasado. Bueno, no sé si a milagros le pasa mucho. Vas a comprar, llegas a tu casa y dices, no, ¿por qué gasté? No debí haber comprado. Pero hay un problema mayor. ¿Cuál? Cuando estás en un aeropuerto, ahora regresando de Master's School, yo me quedé parado cinco horas en el aeropuerto de Miami. ¿Qué haces? ¿Cinco horas en el aeropuerto? ¿Cómo viaja el mago? ¿Qué haces cinco horas? Bueno, vas a comprar. Y entonces gasté. ¿Qué gastaste? Como 400 dólares. Me compré un perfume, un polito, una tontería, esas que cuestan caras. Y cuando me subí al avión, el avión salió, vino el arrepentimiento del comprador. Pintió el mago George. Y no hay vuelta atrás. Te gastó la vida, claro. No hay vuelta atrás. Pero hay una vuelta atrás. Te voy a enseñar, porque acá tengo, acá tengo, me voy a poner para acá, si quieres, pásate para este lado. Nunca me ve la espalda, mago. Ahí está, así mejor, para que puedan ver. Tengo aquí el recibo del duty free. 400 dólares. Qué bárbaro. Exactamente lo que me hace. Está como Paolo Guerrero. Pero se puede enmendar esto. A ver, señora cámara, estamos ahí. Ahí está, muy bien. Se puede enmendar. Damos un pase mágico. No me deja, se puede enmendar cuatro. 400 dólares, 100, 200, 300, 400. Y no hay problema, no hay arrepentimiento del comprador. ¿Qué te parece? No, si todo bien. Tengo la intención. Regálame uno, regálame uno, por favor. Regálame uno, porque es lo que hago. ¡Cajaño, regálame! ¡Chef, mira, Chef, cómo salió a Chef. Y dice, ahí tengo, tengo para mi noche. Ya me han dicho que Paquito Bazán es bravo. ¿Te puedo pedir un favor? Dímelo. Si fueras tan amable. Pásame tu recibo. ¿A loco, correlo? Pásame tu recibo. ¿Tú crees que puedas convertirme en un Rolex de oro? Gracias. Muy bien. Listo, a los besos. Voy a trabajar. Pero no es de mala marca, señores de TV. ¡Sorteo! ¡Sorteamos hoy! ¡El reloj de Paco Bazán al hashtag! Listo, gracias. ¡Increíble! Ahí ya te dejamos con la marca. Voy por acá, gracias. Sígueme, Junior. Gracias.